Pechosos, eso está claro. Ya tengo algunas ideas de quién podría haber sido. Vamos a ver qué nos cuenta el viejo. Esta misión me ha subido dos niveles. No, 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 espérate. No, no, espérate. Vale, voy a poner este porque me funciona un poco mejor contra el corrosivo. Bueno, un poco no, bastante mejor, de hecho. Gracias. Vale. Vale, vamos a vender. Vale. 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 LOL la clase en la clásica de fallout nunca nunca decepciona windows sekej ya 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 o sea es que te digo me va a quedar con gracias por venir me voy a quedar con esto me acabo de dar cuenta de de cositas me va a quedar con el traje entero espero que encuentres todo lo que me da a hacer más daño pero sale mucho más rentable y ¡Gracias! 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 ¡Munición, justamente no! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias por comprar en Jimmison Mercantile! ¡Para vender arte se necesita buen ojo y ser espabilado! ¿Has estado en Cidonia? Mi hermano trabaja allí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué hago? Echa esa abajo. Mira. Solo personal autorizado, el colega tendrá que quedarse aquí Vaya, que agradable sorpresa Cuando me enteré de que Hadrian y tú os dirigíais a Londinion Supuse que andabais investigando algo grande ¿Encontrasteis lo que buscabais? Déjate de juegos, dime por qué ordenasteis los ataques o se lo contaré al gabinete Pero, ¿cómo? Qué interesante Al final has resultado ser más inteligente de lo que me esperaba ¿Quieres escucharme decirlo, no? Fui yo Los ataques de orromborfos en Tau Ceti En Nueva Atlántida Son cosa mía Mi socio y yo nos coordinamos durante años Para averiguar cómo utilizar el polen de la planta Lázaro Fuera de Londinion Aprendimos a sintetizarlo Y a usarlo como un arma Bueno Con lo inteligente que eres Seguro que tendrás alguna teoría de por qué haría algo así No hay mejor forma de demostrarles a la Segu el arma que supone la planta Lázaro Que usarla No está mal pensado Pero no Entonces Los ataques eran una corrección Cuando descubrí la planta me planté compartir lo que había hallado Pero estábamos en guerra Y no podía arriesgarme a que una información tan peligrosa cayera en manos equivocadas Así que ordené el bombardeo del espacio puerto de Londinion Y solucioné dos problemas a la vez Detuve la propagación del brote de orromorfos Y evité que el potencial de la planta saliese a la luz Ni siquiera confiaste en tu gente de las Segu Eran los últimos días de la guerra colonial El colectivo Fristar tenía espías en todas partes Me preocupaba que Si llegaba a saberse El colectivo Fristar se lanzara a criar plantas Lázaro E invadiera nuestros mundos Con oleadas de orromorfos Justo lo que estaba sucediendo en ese momento en Londinion Matar a esas personas Y sellar la ciudad para evitar muertes masivas Era la única opción que parecía tener sentido entonces Esa información debería haber sido entregada y clasificada para evitar que se utilizara Ahora es fácil juzgar En ese momento No iba a añadir otra posible variable peligrosa A una guerra ya de por sí catastrófica Luego terminó la guerra Y con lo de mi juicio y mi ejecución Tomé una decisión Lo había dado todo por las colonias Incluso mi vida tal y como la conocía ¿Y qué recibía a cambio? ¿Hicieron las CEU algún esfuerzo para proteger mi legado? ¿El legado de mi hija? No Se nos sacrificó por servir a las CEU Así que me guardé lo que descubrí Y organicé los ataques para arreglar las cosas de nuevo Mi hija sería una heroína Era un asesor fiable Encontré a Kaiser al equipo de investigación Y cimenté mi nueva posición e influencia Cuando les di el nombre de la persona responsable del ataque a Nueva Atlántida El querido y ya fallecido doctor Regina Lorreis El socio que me ayudó todos estos años Y a que siempre le cambié la culpa Qué suerte que muriera antes de hacer más daño Hijo de puta ¿Cómo pudiste descoordinarlo todo desde aquí? No fue fácil Pero lo bueno de ser odiado es que la gente haría cualquier cosa para evitar tratar contigo Quisieron hacer como si yo no existiera Así que lo utilicé en mi beneficio Establecer un canal de comunicación con Orleis a través de los equipos de las CEU fue muy complicado He dirigido campañas menos angustiosas Creyeron que estaban atrayendo a delincuentes perseguidos Pero en realidad estaban entregando tábulas codificadas con instrucciones que solo podía ver su destinatario Apareció justo en el momento adecuado Para caer en las manos correctas sin que las CEU se diesen cuenta de con quién estaban tratando Así que soy el equipo de limpieza Seguro que piensas que eres muy listo Por favor Pero si a ti te ha beneficiado tanto como a mí Y puede que más Por eso hice que Orleis reprogramara a Kaiser para que esa vieja máquina Te guiara a donde yo encontré la planta hace años Hice todo lo posible para asegurar tu éxito y el de Hadrian Y mira los resultados Sé de buena tinta que el gabinete planea honraros a ti y a Hadrian cuando todo esto termine ¿Acaso no es preferible eso a vivir en el ostracismo haciendo trabajillos de poca monta para la vanguardia? Con la vaga esperanza de quizá ganarse algún día el derecho a comprarse una casa en el pozo ¿De qué tipo de honores hablamos? De algo acorde a la dedicación a las colonias que habéis mostrado Aunque no pueden concederte un mando Claro, ese tipo de responsabilidad hay que ganársela Pero el gabinete tiene acceso a considerables recursos Creo que el resultado te complacerá bastante Y nada de esto habría ocurrido sin mi intervención Supongo que algo bueno ha salido de todo esto Exactamente Y no olvidemos la importancia de nuestro verdadero objetivo Eliminar a los horromorfos y asegurarnos de que el secreto de la planta Lázaro no salga a la luz Salvaremos a miles, incluso millones de vidas Lo único que pido es proteger una vida más La mía Lo voy a hacer Aún tengo una larga lista de posibles amenazas para las CEU Esto no tiene por qué ser el final de nuestra colaboración ¿De qué tipo de trabajo hablamos? Dar caza a criminales y otras amenazas para...